Como la silla, el ladeo listo. Que busque, desplazá si me en poquito. Eso, ahí la Calibro, que se me vaya derechita. Eso, que se me suelte. Eso. Que no me clave la cabeza. A mí me la metí un poquitico en el punto que yo quería. Yo, por ejemplo, a ella no le doy base. O que romper de frente así y metiéndome la cabeza, no. Porque me la puede enterrar mucho. Que pase. Buenas. Entonces, yo lo que hice con ella fue desplazarla. Enseñarle que se me desplazara. Para poder que me cogiera soltura. Que me cogiera velocidad. En el trote. Porque ella es trotona. No la he dejado que me baje la cabeza. Eso. Y ahora, la estoy reuniendo. Pero no de una. No de un totazo. No de un poquitico. Eso. Paremos la caja que descanse. Eso sí. Entonces, ¿qué pasa? Que han pasado unos siete, ocho meses. Desde que la empezamos de cero. Cerrera de cero. Y la hemos trabajado en el torno. La hemos trabajado en el desencilladero. La estamos trabajando en la calle. Volvemos y la trabajamos en el torno. En una cancha. Donde podamos trabajarla, la trabajamos. La calle es muy buena. Porque ella aprendió a no tenerle miedo a nada. No le tiene miedo a charcos, a carros, a motos, a bulla, a nada. Entonces, la calle es muy buena por eso. La calle es muy buena. Porque aprenden a avanzar. Ahí se nacía adelante. Porque saben que van para la casa. Entonces, cuando van para la casa, se aprenden más. Porque se entretienen yendo para adelante. Están pendientes de para adelante. Entonces, la calle ayuda mucho a que aprendan a romper hacia adelante. Ahí se nacía adelante. Porque ahora, en estos momentos, hay mucha calidad. Y la mayoría de animales que nacen ahora, nacen para andar reunidos. Quieren andar reunidos. Entonces, hay que enseñarles a que se desplacen. Primero, hay que enseñarles a que se desplacen para poder que se suelten. Para poder que den potencia, en velocidad, en pisada. Y ya después de que se desplacen, ya empezamos ya a reunirlos. ¿Cómo los reunimos? A pulso. A pulso. Comunicándonos con la rienda con ellas. Ahora, no es de que si le metemos la cabeza se va a reunir. O que si se destapa se va a reunir. No, todos son diferentes. Entonces, hay que enseñarles a pulso. Hay que aprendan a trabajar reunidos. Ellos, al principio, digamos en el caso de ella. Cuando empecé a ella a reunirla. Ella se me iba sesgada. Se me torcía. Entonces, yo lo que hacía era. Para donde se me iba sesgada, para ese lado la giraba. Digamos un ejemplo. Se me iba así, vea. De esta forma así. Entonces, la giraba yo. Para el lado donde se me iba a ser sesgada. Y que me quedara otra vez en la línea donde yo la estaba trabajando. Eso, vea. Otra vez. Ya he descansado. Entonces, la prendo, vea. Y que se memorice a trabajar con esa energía. A ver, se me galopó girándola. Eso, vea. Que se memorice. Por momentos, ella se descuadra. Porque como la cogí descansadita. A trabajar a un nivel máximo. Eso, vea. Pero ella tiene que acostumbrarse a trabajar en ese nivel máximo. Pero relajada, pareja. Eso, vea. La sostengo con la rienda contraria. Para que no me gire de una. Sino que me gire lentamente. Paro suavecito. Eso, vea. ¿Por qué la paré? Por dos razones. Primero, porque empecé a sentirla. Que se me estaba acomodando. Y segundo, para que no se me canse. Porque ella, cansada, va a aprender a descansar. Entonces, va a aprender a regularse. A no trabajar en su máximo. Entonces, si yo no la dejo que ella se me canse. Sino que la subo al máximo a ella. Y le enseño a trabajar al máximo a ella. Y la dejo descansar. Entonces, ella no va a pensar en descansar. Ella se va a memorizar. Por eso tanto le repito yo lo de la mente. Ella se va a memorizar de que yo la voy a dejar descansar. Entonces, no va a estar concentrada ella en regularse, en trabajar a media máquina para poder cuidarse. No. Ella va a estar concentrada en trabajar a su máximo porque sabe que yo en cualquier momento la voy a poner a descansar. Cuando ellas trabajan a su máximo, sudan ligerito. En el caso de ella, ya empezó a sudar. Ahora, esto empecé a hacérselo ahora poquito. Llevo, digamos, unas tres montadas haciéndole esto. Después de ocho meses. ¿Por qué esperamos tanto? Y es bueno esperar más todavía. Porque necesitábamos que ella se calmara. Necesitábamos que ella cogiera físico. Que ella botara miedos. Que aprendiera a comunicarse conmigo por medio de la rienda. Que aprendiera todas las órdenes. ¿Sí me entiende? Entonces, lo primero es que se relajen. Arrendarlos. Y ya como ya vi que se relajó, que ya aprendió, está calmada, está flexionando, está casi arrendada. Entonces, listo. Vamos a empezar a exigirla, a apretarla. Y esta es la forma correcta de exigirla y apretarla. La forma correcta para mí. Sin espuelas, sin un fuete, dejándola descansar, prendiéndola al máximo. Ahora, cuando yo la prendo al máximo, ellas al principio se enredan. Al principio se confunden y andan sesgados, se galopan, se atraviesan porque no saben. Pero sí las siente uno muy prendidas. Unas se destapan, otras se clavan la cabeza. Y son detalles que hay que irse corrigiendo. Entonces, miren, yo la camino y la dejo descansar caminando. Y yo me imagino lo que ella está pensando. Ella ahí me está mirando, vea. Y ella está pensando en que en cualquier momento le voy a dar la orden para que se prenda. Está concentrada, vea. Entonces, yo aquí le doy la orden para que me camine. Estoy comunicándome con ella, vea. Por medio de qué, de la rienda y de mi cuerpo. Diciéndole, camine, relájese, todavía no la voy a prender. Ella hay momentos que se confunden. Entonces, tira, prendese ya sola. Entonces, vuelvo y la calmo. Ahora, nosotros los montadores, nos sentamos, cuando estamos en la finca entrenando a los animales, nos sentamos de muchas formas. Echados para atrás, echados para adelante, nos jorobamos, de muchas formas. Pero es buscando, no la belleza de uno como montador, sino buscando que el animal se sienta relajado, cómodo. ¿Sí me comprenden? Ya en una competencia, ya uno ya se sienta con elegancia. Pero en estos momentos, lo importante no es sentarnos con elegancia. Lo importante es que ella aprenda. Entonces, ahí vamos, vea. Las manos van en diferentes alturas, dependiendo de cada animal. En el caso de ella, yo la monto con las manos alticas, para que ella no me clave la cabeza. Ya llega un momento en que uno no es capaz de sostenerla caminando, en que ella quiere prenderse. Entonces, hay que dejarla. Eso. Vamos a prenderla. Miren que sale enredada, vea. Pero sale con mucha energía. Entonces, hay que enseñarle a que maneje esa energía en trabajar parejita. Eso. Que ande hacia adelante, vea. Que gire, pero que no nos gire de una. Que no me clave la cabeza, vea. Que si me muevo no se descuadre. Que no se vaya a sesgar. Si me clave la cabeza, yo le hago bullita, le llamo con la rienda. Pasa el carro. Apenas. Le cojo la rienda y ella ya sabe que tiene que prenderse. Cuando le cojo la rienda y cuando cambio yo mi posición con el cuerpo. Busca, me dice, se me sesga ahí. Entonces, yo la giro. Para el lado donde se me sesga. Eso. Le hago bullita suavecito. Si yo la siento que se me merma. Eso. Ahí se me va a sesgadita. Entonces, le meto la traserita suavecito. Eso, vea. Que se me va la parejita. Le pongo mucho oído. Que me va la pareja en el trote. Que trote con ganas, pero suave. Que no me sacuda. Que no se me apoye. Que no me clave la cabeza. La paro suavecito. Eso, vea. Y la dejo descansar caminando, vea. Miren como la giro. Sin flexionarla. Ya en estos momentos, ya a ella no le doy tanta flexión. Y las flexiones que la hago yo a ella son altas. Porque necesito que no me clave el cuello. Ahora que ella me quiere clavar el cuello y la cabeza caminando, que lo haga. Pero caminando. Pero prendida no. Caminando no me le sostengo de la rienda. Busco que ella ande con la rienda suavecita, vea. Ahora, yo en la carretera le hago todos estos ejercicios que estoy haciendo acá. Me la llevo y que camine. Que camine. La prendo, huevo, y la dejo a descansar. Que camine. Que corra. Entonces, por ahora, que ya empezamos a trabajar el galope a ella, que es correr. Entonces, ¿qué hacemos? La ponemos a correr. Largo. Sea en círculos, en una cancha grande. Sea en círculo, en un torno. Sea derecha, en la carretera. Y tengo todo este año. Porque son dos arrendadas. Una trotando y otra galopando. Tengo todo este año para irle puliendo el galope. Entonces, primero, es que corra. Pero que corra bien. Que mande la pata correctamente y la mano correctamente. Si está galopando con la derecha, que galope con la derecha. O corra con la derecha. Si está galopando con la izquierda, que galope con la izquierda. Que corra con la izquierda. Pero que no se cambie. Que galope con una mano y se cambie la otra. Y se cambie la otra. Que se enrede. No. Lo mismo, que no se cambie de patas. Que no se romane. ¿Qué es romanear? Cabecear. Ayudarse con la cabeza. ¿Y cuándo se romanea? Cuando la sostenemos de la rienda. Y un animal, después de que aprenda a romanearse. Así lo sostengamos. Así ya no lo sostengamos. Se va a seguir romaneando. Entonces, hay que cuidar. Es de que no aprendan lo malo. Entonces, miren, vean. La camino. Se me relaje. Voy a ponerla a correr un rato. Como para que ustedes vean ahí. Espérenme. A la de prenderse. Eso, va. Que corra, vean. A la de prenderse. Entonces, lo que dice ahí es un ejemplo. Un ejemplo para que ustedes vean. Yo la pongo a correr. Derecho a correr. No un momentico nomás, sino que se vaya largo. A correr. Digamos, cuatro minutos, cinco minutos. Diez minutos corriendo. Que se me está cansando. Voy a ver, la pongo a caminar. Otras veces la aprendo a trotar. Otras veces la pongo a correr. Entonces, es eso.